¡El poder del pollo! ¡Ey! ¿Qué tal, chiquenmaníacos? Hoy voy a hablaros de mi teoría de la evolución. ¿Habéis oído alguna vez hablar de Apolo y Dionisio? Bueno, si habéis oído alguna vez hablar de Nietzsche, pues algo sonará de ambos, pero yo os resumo rápidamente. Apolo es el dios de la serenidad, la tranquilidad y la naturaleza. Mientras que Dionisio es todo lo contrario, es el dios de las locuras. Este dios está muy loco. Este dios está nada más que hecho para pelearse con Apolo. Es decir, lo que crea Apolo lo destruye Dionisio. A esto se le llama lo apolíneo y lo dionisiaco. ¡Viva la redundancia! Bueno, pues se supone que cuando estos dos seres se encuentran, genera lo que sería la evolución del planeta. Vamos, que buen trabajo tan pocos que hayan hecho. Valiente mierda, ¿no? Bueno, pues partamos de la base de que el ser humano existe y de que Apolo y Dionisio dominan el mundo. En primer lugar, Apolo crearía pues lo que serían las verduras. Berenjenas, calabacín, cebolla, cimientos y todas esas verduras con muchas vitaminas para que el ser humano crezca sano y fuerte con la silueta que le ha dado la naturaleza. Pues bien, Dionisio en contra de esto cogió y creó el McDonald's. ¡Viva la M! McDonald's creó el Big Mac. Pero no contento con esto, Dionisio bajó a la tierra y le dijo al ser humano ¿Lo quieres con patatas fritas y Coca-Cola? Y el ser humano respondió ¡No, Teo! ¡Lo quiero en menú gigante! ¡Y la Coca-Cola de dos litros! Bueno, pues Apolo viendo la destrucción masiva que estaba haciendo Dionisio sobre la tierra cogió y creó el yogur. El yogur iba a mantener la silueta del hombre y de la mujer como la naturaleza se le había entregado. Pero Dionisio no contento con esto, cogió y creó el chocolate. El chocolate iba a hacer que los seres humanos engordasen rápidamente. Apolo, viendo lo que estaba provocando Dionisio en la tierra, cogió y creó las zapatillas de deporte. Entonces el ser humano tuvo la necesidad innata de salir a la calle a correr, hacer footing y perder esos kilos de más que había ganado con el McDonald's y con sus múltiples chocolates de sabores. Mmm, Nutella. Dionisio, viendo que Apolo había conseguido arreglar relativamente lo que le había provocado, se le ocurrió crear otra arma destructiva. La televisión por satélite, sí, con mando y todo. Para que el ser humano no tuviese que levantarse, ni apagarla, ni encenderla, ni a que enviar de canal con el sudor de su frente. Apolo, viendo el destrozo que había vuelto a realizar Dionisio, cogió y creó las ensaladas, las salsas sanas, las dietas, las vallas, esas rojas que se supone que van tan bien para el cuerpo. Y Dionisio, viendo todo lo que estaba haciendo Apolo por tal de revocar lo que él había creado, cogió y creó además los aperitivos, las patatas fritas, las aceitunas, las cortezas de cerdo y todas estas grasas que come el ser humano mientras que ve la televisión sin mover ni un solo pie, sin gastar ni una sola caloría. Apolo, viendo el destrozo que estaba creando Dionisio y viendo como le subía el colesterol infrahumanamente al ser humano, pues decidió crear los masajes cardiovasculares para evitar así los posibles infartos del ser humano. Pero entonces Dionisio volvió ahí a atacar. Entonces creó la comida domicilio, tú llamas a un chino y tienes al chino, tú llamas a una pizza y tienes la pizza, y tú llamas a tu restaurante favorito, pagas un poquito y te traen tu comida. Así no tienes que mover ni un solo dedo del sofá para que te traigan todo lo que tú quieras. Apolo, viendo el destrozo tan grande que había logrado crear Dionisio, cogió y creó la seguridad social. Así nadie tendría que pagar por curarse. Pero entonces Dionisio cogió y bajó la tierra y gritó, ¡Que se os den por culo a todos! Y en eso estamos. Aunque ahora mismo la seguridad social, la verdad, que como ha cambiado un poquito, vas tú, te pides un mucosán y te da más bien, en vez del jarabe, un paquete cline. Bueno, como habréis visto, he cambiado el sistema del vídeo. Por lo pronto he hecho un guión que llevaba ya tiempo sin hacer ninguno. Y por segundo, pues he hecho el vídeo un poquito más corto. Si te gustan este nuevo estilo de vídeo, solo tienes que comentar y intentaré que sean así más a menudo. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, no cuesta nada darle a me gusta. Si aún no estáis suscritos, pues podéis suscribiros al canal. Y podéis compartirlo con vuestros amigos, que para algo los señores de YouTube han puesto aquí este botoncito que pone compartir. ¡Qué buenos son, eh! Bueno, también recordaros que podéis seguirme en mi página de Facebook, tanto como en mi página de Twenty, como en Twitter. Y nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! PIZONTO